¿Quién le pones el trabajo de los compañeros actores? Muy bueno. ¿Hace de este momento? Sí. Gracias. Está bien. Pero le pregunto cómo le gustaría que hiciera la siguiente. ¿Se lo hicieron de eso rápido? Algo diferente. Si el público me apoya, que sea algo sexy. ¿Estás de acuerdo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Súper sexy! ¡Sexy! ¿Cómo que sexy, señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa de cuerpo? ¿Qué le enseñó por la playita rosa? ¡Bien! Señores, yo tengo un número de noticias. El público paga y el público manda. ¿Lo quieren sexy, sí o no? ¡Bien! ¿De este lado? ¿Allá arriba? ¡Bien! ¿Qué va a pensar el público de este, señor? Pues que son buenos actores, señor. Pero ni siquiera venimos a los ensayos. Eso ya lo sé. Sé y reconozco y entiendo. Yo sé que ustedes son malos. Son del viejo este. Pero con tal de comprasar al público, entiéndelo. ¡Sí, señor! ¡Ah, señor, pregúntelo! ¡Intente! ¡Bien! ¡Como salto! ¡Como salto! ¡Lo padre está en una calentarita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inténtenos, señores, por favor! ¡Sí! ¡Cualquier, por favor! ¡Ok! ¡Definitivamente quiero que este cero salga excelente! ¡Muente aquí, por favor! Y es imperativo la participación de las tres. Y voy a empezar contigo. Quiero que salgas muy sexy. Es el final de la pasarela y estás compitiendo para mis mundos. Que a ti depende que seas la reina del universo. Así que prepárate. Quítenle la pila a esa criatura, por favor. Quiero... Mira, que... Corra, normal usted. ¡Quiero música sexy, por favor! Pizarra, por favor. ¡No, no, no, no! Música, por favor Camina sexy, tú también aplausos a las tres, por favor aclaramos, lo hacemos con todo el respeto del mundo, porque son las damas y son hermosas pero con otra intención, hacer un poco de tiempo para que los compañeros alcancen a uniformarse así que, hecha la declaración seguimos con la filmación, Camina y usted también sexy sexy niño jajaja jajaja desde niños de pieza ya no sirvió la cosa ¿qué será en el futuro? qué valorleme ok ¿qué? ¿no vino el director? fly ¡Sexy! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh!